Me tiré chaval... Estamos disparando a bordo Me encanta la Rafa Me encanta la Rafa, de verdad Este es muy bueno Nunca me dejan tirar en Rafa Nunca juegan la partida Te dan más todos y tú sin cargador Espera, déjame partir una rama solamente Es la poder de destrucción Uy, que me estoy cambiando sin batería ¿Quién ha hecho? 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 ¿Quién ha hecho?